Aplausos Y hasta el río no lo leo Hay la justicia perseguida Nada es puro con tu idea Niña puro y niña en mi vida Y siempre la noche es tu luna Levo si no serlo en la tierra Y tú eres un palco y tu marcelo Que mandó en la locura Y cuentas la historia Que una rosa blanca También me volvió Volviéndose ropa Y que esa marrilla Y llorando cantó Hay la ciudad Hay la ciudad Hay la ciudad ¡Suscríbete al canal! Tu amargura goza Bien como aquel diablo de las rosas Que se volvió como la gana En el día de hoy más frugosa Lo que sufrió ella es de mis pies Cuenta que se pierde por siempre Y por conseguir la salvación Vendiendo a los cielos perdón Y en el dos nos brilla un condeno mi historia brumancé pero no falté de las rosas que dejó un milagro triunfante no era la rosa que no sea una verdad no ah 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 ah